El foro se denomina Parlamento y Democracia Presente y Fundo. Es decir, un foro sobre lo que no tenemos y un foro sobre lo que queremos tener y vamos a tener. Ojalá que sea democracia y democracia. A quienes tuvimos la experiencia de haber sido parlamentarios en lo que se ha denominado impropiamente en una de nuestras más enormes falsificaciones históricas, Cuarta República, cuando teníamos Parlamento Bicameral. Y después, cuando, por razones electorales, formamos parte de la primera Asamblea Nacional que se eligió, después, al entrar en vigencia la Constitución de 1999, tuvimos una gran experiencia, no solamente por el tránsito, sino por la composición misma de la Cámara y por las funciones que comenzaron a ejercer. Y esas funciones, de una a otra legislatura, estoy refiriéndome a después de 1999, fueron degenerando, desarreglándose, descomponiéndose de una manera tal que el Parlamento se hizo prácticamente inoficial. A raíz de las últimas... Ah, por cierto, otra digresión. Por cierto, esta Constitución vigente, que suprimió el Parlamento Bicameral, debería perseguirse a través del diario de Bates, que es una fuente de conocimiento invalorable. Cuando se trató el tema de si mantener la bicameralidad o suprimirla para establecer un Parlamento Bicameral, se produjo una especie de insólita toma de posiciones entre los revolucionarios, no todos, por cierto, de la Asamblea Constituyente, que estaban por instituir un Parlamento Bicameral y los antirevolucionarios, entre los cuales había algunos de los integrantes de la Asamblea Constituyente de Chávez, que estaban por mantener el sistema bicameral. Llegado al sistema de votación, por supuesto, por supuesto, en un momento de apoteosis del expresidente Chávez, triunfó la tesis revolucionaria y el Parlamento se convirtió de bicameral en unicameral. Pero ese fue el debate de fondo. El que sea revolucionario, Parlamento unicameral. El que sea contrarrevolucionario, Parlamento unicameral. Por cierto, que esa Constitución cuya vigencia nosotros proclamamos y sostenemos a todos los días, fue votada solo por tres de cada diez venezolanos. Escuchen este dato. Solo tres de cada diez venezolanos que en el momento tenían derecho a voto, votaron por esa Constitución. Los otros siete o no votaron o votaron por. Pero es la Constitución vigente que todos tenemos que cumplir. Pero la paradoja es la siguiente. Quienes exactamente no cumplen con la Constitución son quienes la prohijaron, quienes la construyeron, quienes la hicieron y quienes la hicieron aprobar por la soberanía popular. Eso es lo que no la cumple. Y quienes tenemos, teníamos y tenemos muchísimas reservas con relación a su templo, que nos parece ambiguo, confuso, arrancos disparatados, que exacerba el presidencialismo, que castiga la descentralización, que establece un sistema confuso de poderes coexistentes, sobrepuestos y superpuestos, etcétera, que establece el fuero militar y que creo que en algún momento tendremos que modificar, pero en todo caso esa Constitución es la que nosotros queremos cumplir y el gobierno lo cumple. Esa Constitución. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando el gobierno en la desagradable sorpresa del 6 de diciembre conoce el resultado del veredicto popular? Bueno, que por primera vez en 17 años perdió el control del Parlamento. Por primera vez en 17 años el gobierno no tenía el control de todos los gobiernos. Seguiría controlando como en efecto el judicial, el electoral, todos los gobiernos, excepto el poder legislativo que se convirtió por así decirlo en la piedra, en el zapato del gobierno porque desde que nosotros tomamos posición el 6 de enero, el 5 de enero, dijimos que íbamos a recuperar para el Parlamento su triple función de investigar, legislar y controlar. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo no obstante los acosos de distinto tipo al que hemos estado sometidos a lo largo de nuestro ejercicio. El 23 de diciembre del año pasado los resultados electorales repito, se produjeron el 6 de diciembre. El 23 de diciembre en la anterior legislatura presidida por un signe capital. Una asamblea caracterizada por no hacer nada, por ser una especie de conglomerado abúlico que lo que hacía era conectar y convalidar cuánta trapacería proponía el Ejecutivo Nacional que nunca trabajaba, que poco sesionaba, de repente se reúne el día 23 de diciembre y decide designar violando la constitución y la ley 13 magistrados principales y 18 magistrados suplentes para integrar el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se veía claramente cuál era la estrategia controlar totalmente el Tribunal Supremo de Justicia para desde allí hacer mugatoria la voluntad popular que acababa de venir una asamblea nacional que se proponía cumplir con toda su facultad y con todos sus deberes. ¿Verdad? Bien. Luego, todo esto antes de tomar posición nosotros el 5 de enero. Luego, el 30 de diciembre, un día antes del último año, decide la sala electoral así controlada con los magistrados expresos, quitarnos las dos terceras partes y declarar en suspenso los resultados de la elección y proclamación de los diputados de Amazonas. Indecisión que llega hasta este momento 10 meses después. Incluso en la comisión que investigó el caso aquí en la Asamblea Nacional tenemos grabación de una ex magistrada a quien antes de finalización de su periodo se la obligó a renunciar. La obligó a renunciar la presidenta actual del Tribunal Supremo de Justicia que para que usted sepa vive en un fuerte militar. Vive dentro de un fuerte militar, vive en fuerte estiuno. Es un escándalo sin precedentes en todas partes. de quien lo menciona el caso. Bien. Hay una grabación de la presidenta actual del Tribunal Supremo de Justicia que no se expuso ni que se hubiera doctorado de nada. Y por supuesto no queda ni siquiera huella de su decis de grado. Bien. Hay una grabación donde consta que esta presidenta del Tribunal le exigió a una magistrada a quien no se le había vencido su periodo que renunciara anticipadamente porque comillas el gobierno tenía necesidad de tener control absoluto total sobre el Tribunal Supremo. Y así se hizo. Señora renunció, otros magistrados la invitaron, no han querido declarar porque tienen fundadas razones para temer. Al fin y al cabo fueron durante mucho tiempo agentes principales, cómplices y cooperadores de todos los delitos que se cometieron en ese tribunal y en consecuencia pues no delatan a sus compañeros de fechoría. Pero esa es la situación que tenemos los magistrados expresos los que tienen detenida la decisión sobre los diputados de Amazonas para quitarlo a las dos terceras partes y la denominada sala constitucional se ha encargado constantemente de dictar sentencias para ser un factorio de la Asamblea Nacional. Mucha gente nos dice bueno, la Asamblea se ha convertido en un organismo inútil porque legisla y legisla y el tribunal declara inconstitucional toda la ley y ¿qué vamos a hacer? Seguir haciendo lo mismo. Seguir legislando para que ellos sigan declarando inconstitucional todo. Que estamos en desacato estamos en desacato porque no aceptamos la decisión de liquidar la voluntad popular para dejar sin parlamentario al Estado de Amazonas y por supuesto tenemos que seguir en desacato frente a cualquier acto o hecho de cualquier rama del poder público que viole la Constitución o peor que viole la Constitución. En ese estado. Ahora esto no deja de tener su paradigma. Cuando hace un par de semanas nosotros decidimos seguir llevando adelante nuestra agenda frente a todos los delitos y a todas las violaciones de la Constitución perpetradas por el Ejecutivo Nacional con la complicidad del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral incluimos en la agenda un tema que por sí solo se explica una evaluación política de la gestión del presidente de la República. No es un político es una evaluación política para la cual tenemos facultades porque las responsabilidades de carácter administrativo las dictan la Contraloría General de la República las civiles y las penales las dictan los tribunales correspondientes y la responsabilidad política la emite o la dicta un órgano político que es la Asamblea Nacional. Bien se escandalizaron se asustaron porque supieron la repercusión internacional que esa decisión aunque la Asamblea hubiera estado acusada de sacato que no está por parte de otro órgano del poder público esa decisión de declarar la responsabilidad política del presidente para lo cual sobran razones de todo tipo y va a tener una gran repercusión y se los quiero decir aquí expresamente porque yo no soy experto en disimulo para el diálogo exigieron dos precondiciones por las que creen que teníamos que juzgar una suspensión temporal no liquida suspensión temporal de la evaluación política del presidente y segundo la cedera en marcha que algunos factores con toda razón y con todo el derecho del mundo convocaron para mí y esto se los quiero decir y perdónenme le dije que iba a utilizar el pretexto de la salutación para decir algunas cosas que se tienen que saber porque muchas veces se producen críticas a distancia por falta de información estamos en este momento sentados en una mesa de diálogo nosotros pedimos la intervención del Vaticano porque los tres primeros mediadores o negociadores o facilitadores habían generado ciertas reservas en algunos sectores de la oposición en el caso concreto de quienes hablan no porque los facilitadores y los mediadores ni dicen quien tiene la razón ni ponen el horario ni ponen el temario ni son referis de nada son simplemente facilitadores yo no descofiaba de ninguno por cierto pero bien como había algunos sectores de la oposición que tenían razones y motivos para descofiar decidimos invitar al Vaticano el Vaticano tampoco se hace presente porque quieran intrometerse en asuntos que no les conciernen sino que se trataba además de la comunidad europea del gobierno de los Estados Unidos de la OEA de UNASUR que querían que se produjera en Venezuela un diálogo para evitar que aquí se produzca un reventón que por razones que serían desprolijas en numeración en este momento irradiarían a todas las ondas y se convertirían en un conflicto internacional es muy fácil decir con el enemigo no se dialoga con el dictador no se habla ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a tirar la bomba atómica? recoger los muertos hacer manifestaciones para que maten a los hijos de Juan Bimba que nunca matan a los hijos de los próceres ni de los amos del valle ni de los dirigentes políticos sino a la gente de a pie entonces nos sentamos a dialogar porque es un paso necesario y el sustituto de esto es matarlo no hemos ido a esa mesa a infinitud hasta el final de los tiempos vamos con una agenda que contempla derechos económicos el tema alimentario el tema de las medicinas la libertad de presión los presos políticos el calendario electoral etcétera etcétera todo lo que tenemos que plantear ante un gobierno que porque viola sistemáticamente la constitución ha negado todos estos derechos de los venezolanos por eso nos sentamos con una agenda específica si no hay resultados tenemos que parar y aunque quieren buscar alguna transativa o alguna transacción inconfesable con el enemigo es que en todos los procesos de transición de sistemas autoritarios a gobiernos democráticos de dictaduras a democracia en todos ha mediado un proceso de diálogo con su cauda de leyes de perdón y olvido justicia transicional reparación de las víctimas etcétera 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 después de la segunda guerra mundial hubo transacciones régimen transicional en Sudáfrica en España después de Franco en Centroamérica en Chile en Venezuela después del 23 de enero ahora no podemos decir sencillamente porque haya sectores muy virulentos en el gobierno y en la oposición que digan que no se puede y perdónenme esta expresión que es muy personal ni siquiera de mi organización política si a mí me toca ir a la última paila del infial hablar con el demonio para salvar a mi país no tendré ningún estado de la política yo no me voy a extender más porque el tema es tentador y hay una gran cantidad de cosas que por información directa ustedes deberían saber porque mientras más sepamos todo lo que pasa todos todo lo que pasa tendremos más solidaridad más solidaridad y comprensión finalmente les quiero decir que nosotros no estamos aquí en un lecho de roces la gente en esta asamblea nacional yo a mis colegas diputados casi que bueno no se les puede exigir más en este martirologio que ya lleva 10 meses es que no solamente no se les paga sueldo alguno y tienen que a sus propias despensas sobre todo los del interior estar aquí presentes para cumplir con sus deberes es que superar el cerco permanente que existe desde afuera y desde adentro es un alador titánica de todos los días es una faena es una cosa que allí se concentran alrededor de los grupos de malvivientes de la peor ralea que financian aquí en la alcaldía de Caracas que agreden a todo que pase por allí perdóname la expresión que tenga cara de saber leer y escribir no solamente son a los diputados es a los comunicadores sociales es a cualquier viandante que vaya con una bolsa de comida quizás a llevar el precario alimento para su casa se meten con todo el mundo han asaltado aquí en este hemiciclo se metieron y causaron destrozos bueno en medio de esta circunstancia esta legislatura que no va a doblarse que no va a retroceder que no se va a arrodillar ha tenido que cumplir con las funciones que le establece la constitución regular controlar y debatir ahora los medios de comunicación pueden entrar libremente aquí aquí Jorge mi profesor durante los anteriores 17 años los medios de comunicación no podían entrar aquí sino atenerse a los que grabaran las cámaras de una televisora que se llamaba ANTV asamblea nacional que se la robaron se la llevaron apenas llegamos nosotros se llevaron la televisión y se llevaron la frecuencia y hemos tenido que concebir otro sistema de comunicación pero abrimos la puerta para que entraran todos los medios de comunicación todos incluso los del gobierno incluso los del gobierno incluso los del gobierno a transmitir lo que les parezca bueno todo eso lo hemos hecho en medio de esta de esta situación dificilísima dificilísima Jorge profesor señores embajadores bueno ustedes lo saben el cuerpo diplomático tiene que ser muy caldo y prudente por razones que se explican y se comprenden por sí mismas pero la situación de Venezuela es una situación patética está rinda en todos los estilos aquí no hay absolutamente nada que marche normalmente empezando por el sistema constitucional que ha sido abiertamente roto quebrantado aquí no hay democracia a los que recurrimos a los organismos internacionales por ejemplo a la OEA organismos del que Venezuela forma parte a pedir la activación de la carta democrática que es un instrumento suscrito por Venezuela instrumento que incluso fue cuya aplicación fue solicitada por el mismo Nicolás Maduro cuando era canciller y Chávez era presidente en el caso de Zelaya nosotros nosotros entonces recunimos a la OEA a pedir la activación de la carta porque están dados todos los supuestos y nos acusan de traidores a la patria no sé cuántos juicios tenemos abiertos algunos diputados que hemos ido a la OEA y que vamos a seguir quietos traidores a la patria con juicios abiertos con acusación han dicho que nos van a quitar la inmunidad sin pasar por las cámaras que nos van a llanar de facto la inmunidad parlamentaria que nos van a dictar muertas convertibles en arrestos y un sinfín de disparates y absurdidades del tamaño de la imaginación del abogado que los asesora esa es la situación de la democracia venezolana del parlamento venezolano y de los parlamentarios venezolanos por eso dije me parece excelente el título del foro parlamento y democracia presente es decir lo que no tenemos en este momento y lo que queremos tener y vamos a tener en el corto plazo un mensaje un mensaje de fe y esperanza y se nos dice alguien que ha sido junto por los demás parlamentarios y dirigentes de los partidos políticos penitentes de esta tragedia en que estamos en la línea de tiro en la primera línea nosotros no estamos en una situación como nosotros estamos en la situación de mayor riesgo y aún así le digo sobre todo a los estudiantes no pierdan la fe si hay futuro si hay futuro y vamos a conquistarlo y vamos a conquistarlo pidiendo la vigencia de la constitución la vigencia de las instituciones pretenidas o violentadas y sobre todo con la confianza y la fuerza y la fuerza que nos da el sufragio popular no pierdan la fe no pierdan nunca la fe en su país y algún día todos los que tenemos afuera vendrán para acá y nos abrazaremos con los que estamos aquí porque esos que se fueron a los que tenemos que considerar con especial sensibilidad no se fueron a hacer turismo ni se fueron por cobardes se fueron a buscar la vida la vida y el futuro que este gobierno rapaz les robó dentro de su propio país un día nos vamos a abrazar muchas gracias muchas gracias muchas gracias